¿Qué es la reunión? De los retos que nuestro gobierno está asumiendo, de los horizontes que nos hemos fijado para poder responderle a la población y del trabajo conjunto que creemos que podemos hacer con el BID y con los socios regionales para sacar adelante no únicamente el bienestar de la sociedad guatemalteca, sino el bienestar de la región completa. Y voy a empezar tal vez con una reflexión de tipo histórico para poder entender de alguna manera los retos que estamos enfrentando en este momento. Y me voy a remontar al año de 1950, cuando en el marco de la Revolución Democrática de Guatemala, la propuesta del candidato presidencial de ese momento, Jacobo Árbens Guzmán, se sintetizaba en tres objetivos. La independencia económica de la nación en autonomía para el Estado y en una mejora de vida del pueblo. Y para concretarlo, tenía tres proyectos muy específicos. La construcción de la hidroeléctrica de Jurún Marinalá, que respondía a la necesidad de empezar a generar flujos de energía para la gente. La construcción de la construcción de la carretera que uniese la ciudad de Guatemala con el océano Atlántico, para comenzar a establecer esos vínculos con toda esa parte del mundo con la que vivíamos de alguna manera a la espalda, y la reforma agraria, que en ese momento era la solución del desarrollo que se establecía. Todos sabemos que la Revolución guatemalteca fue detenida al poco tiempo, pero dejó un legado innegable en el pueblo y el Estado de Guatemala y también proyectos pendientes, que tal vez a la distancia de décadas pueden haber parecido como pequeños, como una hidroeléctrica, como una carretera, pero que 70 años después, al ver la situación actual, uno logra captar lo que sucede a los países cuando no logren aprovechar las oportunidades de desarrollo que tienen enfrente de ellos. Hoy, uno de cada 10 hogares en Guatemala todavía no tiene energía eléctrica, a pesar de que los ríos de nuestro país producen suficiente energía para compartir con nuestros vecinos. Ejemplo hoy de esta situación es el hecho de que hay comunidades enteras que no gozan de acceso a la energía eléctrica en las regiones en donde se están ubicadas las grandes productoras de energía eléctrica. El otro ejemplo que he dado, la carretera de Atlántica, que es además símbolo para muchos guatemaltecos de una deuda imperial no saldada por la Gran Bretaña, es una vía hoy que está congestionada, deteriorada y obsoleta. A 70 años de la Revolución de Octubre, esa es la realidad del siglo XXI en la economía más grande de Centroamérica. Actualmente, nosotros entendemos que la gestión de lo público tiene otro nivel de complejidad y se realiza en un contexto mundial completamente diferente. Con proyectos como estos pueden comprender solamente algunas líneas dentro de las plataformas programáticas de cientos de páginas que se necesitan hoy para entender y lanzar el desarrollo. Pero no dejan de ser desafíos impactantes y trascendentales. La idea amplia y abarcadora del nuevo gobierno de Guatemala es el fortalecimiento del Estado en múltiples sentidos. Un Estado democrático en donde los derechos civiles y políticos de todas las personas son respetados y las decisiones se toman con la participación de las y los interesados. Un Estado seguro que protege a su territorio y su población contra la amenaza permanente del crimen organizado transnacional y otro tipo de amenazas que nos rodean. Y finalmente un Estado que retoma una responsabilidad histórica, un rol orientador del desarrollo nacional. Esta es nuestra visión para el futuro de Guatemala. Y la Banca de Desarrollo existe precisamente para hacer posible las aspiraciones de un Estado democrático que lo que desea es facilitar y gestionar el desarrollo de la nación. Que las aspiraciones colectivas de la sociedad, el progreso, el desarrollo, la prosperidad se realicen de forma viable y sostenible. Bien, nuestro proyecto para Guatemala incluye un incremento notable, importante en la inversión pública. En múltiples frentes, en donde la infraestructura es una base indispensable. Hemos proyectado, por ejemplo, acabamos de lanzar la semana pasada, un proyecto para remozar en el primer trimestre del año 4.000 escuelas primarias que estaban absolutamente abandonadas, con un objetivo de llegar a 10.000 en este primer año de gobierno para ponerlas a la altura de la calidad educativa que necesitamos para nuestro país. Vamos a iniciar, entre este año y el año entrante, la construcción de siete centros hospitalarios, incluyendo uno especializado en atención a pacientes de cáncer, que es parte de una deuda histórica con las necesidades de salud del país. Desde la presidencia estamos supervisando un proyecto que incluye la inversión prioritaria en caminos secundarios rurales, que son un ejemplo de esa inversión pública en las zonas históricamente abandonadas y marginales del país, las zonas donde hoy se concentra el mayor número de pobreza del país, donde se concentra el mayor número de desnutrición, los indicadores de desnutrición, de donde salen los jóvenes, hombres y mujeres a buscar futuros a otro lado, porque no pueden encontrar condiciones para desarrollarse en condiciones de equidad. Y esta visión incluye la inversión en sistemas de riego para que los agricultores se adapten eficazmente al cambio climático, incrementar la productividad del campo, básicamente aspiramos a ayudar a grandes contingentes de nuestra población que hoy están dedicados a la agricultura de subsistencia para convertirse en pequeños productores agrícolas, asociarse y comenzar a integrarse y salir adelante con su propia productividad en el desarrollo nacional. Invertiremos en manejo de desechos, recuperaremos y protegeremos bosques y cuencas hidrográficas para mantener y aprovechar los caudales de nuestros numerosos ríos. Estamos precisamente trabajando en una iniciativa alrededor de la cuenca del Motagua. De manera que nuestro gobierno lo que está haciendo es empezar a saldar las deudas históricas que nuestro Estado, que Guatemala, tiene con su pueblo. Y esto implica que este gobierno asume la conducción del Estado para convertirlo en el orientador de ese desarrollo. Y como guiño a la historia, a esos pendientes que se nos quedaron de esos intentos de desarrollo que quedaron detenidos en el tiempo, estamos iniciando las gestiones para abrir líneas de crédito y asistencia técnica ante el BID para impulsar estos proyectos. La modernización y ampliación de la carretera al Atlántico, que conectará a los pueblos y mercados del Caribe con Guatemala y con sus comunidades vecinas, generando además un corredor de prosperidad en una región de nuestro país golpeada por el hambre y por el cambio climático. Y el proyecto de electrificación más ambicioso de la historia contemporánea de Guatemala, que busca que al final de estos cuatro años, todos los hogares guatemalticos cuenten con acceso a luz eléctrica que puedan pagar sin sacrificar su bienestar. Estos son los pilares fundamentales del futuro que estamos construyendo para Guatemala. La electricidad accesible es el primer paso para mayor bienestar, para mayor interconexión, para mejor educación, para una vida más plena. La inversión en infraestructura vial es una condición básica para el comercio y la competitividad, pero es también vía para la construcción del desarrollo del capital humano. Ambos tendrán efectos desencadenantes e irreversibles en el desarrollo de nuestro país, en la elevación del nivel de vida de sus cuatro pueblos. Este es el futuro que queremos para Guatemala, para Centroamérica y para el hemisferio. Estamos seguros que una Guatemala más próspera y segura puede ser un motor para el desarrollo regional más dinámico y equitativo. Tenemos una oportunidad de oro para acercar a Guatemala y a Centroamérica con ese destino de desarrollo, con esa aspiración de sus pueblos. El Banco Interamericano de Desarrollo ha desempeñado un papel importante en estos procesos de desarrollo económico y social en América Latina y en el Caribe, apoyando proyectos e iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes y promover un crecimiento inclusivo y sostenible. Confiamos en que este apoyo continuará y que juntos podremos aprovechar esta oportunidad para construir un mejor futuro. Que estas deliberaciones que ustedes tendrán la tarde de hoy sean fructíferas y sean las avenidas para ese futuro compartido que podemos construir. Muchísimas gracias. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.